Pero la propuesta de las becas de la FURP para jóvenes líderes, jóvenes que quieren en distintas áreas... Seleccionados para ir a los Estados Unidos, ¿no? Claro, tiene varias instancias, más de una oportunidad hemos hablado incluso con becarios, tiene varias instancias, algunas que se dan dentro de la provincia, después de la iniciativa nacional... Hay un becario que fue y no nos trajo nada, eso también hay que recordarle a la gente, ¿no? También, sí, sí, estos becarios. Quien no obtenga este logro debe cumplir con equipamiento. Obviamente, pero bueno, no se están portando también los... estos van a ser los nuevos líderes. Claro, que traigan al Pajore, algo. No, bueno, está Matías Balbuena, que es el coordinador de FURP, que nos va a contar, bueno, cómo se retoma la actividad. Quiero saber si el año pasado se pudo hacer parte, al menos de manera virtual, de lo que plantea la FURP. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por esta comunicación y porque todos los años nos acompañan y nos ayudan a difundir esta propuesta para la provincia de Corrientes. Ya venimos hace unos cuatro años implementándola más activamente. Bueno, el año pasado, ¿cómo trabajaron con todo esto de la pandemia en su máxima expresión? Mirá, lamentablemente el año pasado no pudimos realizar el seminario que hacemos todos los años. Lo pensábamos, la otra vez lo recordábamos, el seminario se viene haciendo de forma ininterrumpida hace 35 años. La única vez que no se hizo tuvo que ver con el conflicto de Malvinas, la guerra de Malvinas, pero incluso en el año 2001, cuando fue la crisis económica y social tan importante para la Argentina, aún así se llevó adelante. Así que el 2020 tiene el antecedente, digamos triste, debe ser el único año en que tuvimos que suspenderlo, obviamente por las restricciones que marcaba la pandemia. Y porque para nosotros es muy importante generar el espacio de encuentro y de diálogo entre la violencia joven de todo el país. Y entendemos que ese encuentro y ese diálogo, si bien se puede realizar a través de las formas virtuales, nunca es igual que cuando se genera, digamos, en un ámbito presencial. Claro, además la clave, corregime Matías, si no es así, o uno de los incentivos es poder tener ese contacto cara a cara con los líderes políticos, en donde, bueno, tenés la posibilidad de reunirte, ya sea en un desayuno, en una reunión, no tan protocolar y el cara a cara es la esencia. Claro, nosotros trabajamos mucho con el sistema, internacionalmente, que es el Chatham House Rules, me dicen, pero bueno, le traduzco así a lo nuestro, que es el sistema, digamos, de secreto, ¿no? ¿Secreto en qué sentido? No porque no se pueda contar lo que se dice ahí, sino porque de esa manera uno le garantiza al expositor que el contenido de la charla no se va a filtrar, no va a ser publicado en prensa ni nada, entonces uno está más relajado, puede hacer preguntas más picantes, los chicos pueden sacarse dudas que uno siempre tiene y que a veces no encuentra en la cobertura formal de la prensa normal, ¿no? Entonces, bueno, hacen preguntas más rasposas a los expositores. Por supuesto, salen siempre, chafan, porque son profesionales también, los políticos, algunos no tanto, pero meten la pata en las declaraciones, pero la mayoría tienen preparación para poder, digamos, responder, y entonces, bueno, se genera un diálogo rico, respetuoso, porque la fundación no alienta, digamos, ni ataques personales, ni falta de respeto, ni mucho menos, eso no es una práctica que admitamos, entonces se genera un intercambio muy lindo, y los chicos se llevan una experiencia vivencial y que realmente no se tiene habitualmente en otra parte. Bueno, Matías, imagino entonces en este 2021, queriendo retomar con todo, teniendo en cuenta que ya algunas cosas se pueden hacer, se habilitaron, está incluso la posibilidad en breve de que se pueda mover con mayor libertad la gente alrededor del mundo. Bueno, ¿en qué instancia está ahora? ¿Están con inscripciones abiertas? ¿Están concursando ya? Bueno, fue muy importante la apuesta que ha tomado, digamos, la fundación de retomar esto con el formato presencial, obviamente cumpliendo todos los protocolos que estén establecidos y que estén en vigencia para el momento en que se realice la reunión, que va a ser en el mes de octubre, ahora nos falta un mes, así que vamos a cumplir desde luego el distanciamiento social, vamos a cumplir el uso de barrijo obligatorio, la sanitización, estamos, digamos, trabajamos con auditorios que nos permiten el aforo que indica la normativa, así que en eso lo vamos a cumplir todo, pero hacemos una fuerte apuesta a que la gente se pueda volver a encontrar, y también es una parte, es una forma, digamos, de aportar a esta nueva normalidad que tenemos que empezar, que deseamos poder empezar a transitar todos prontamente. ¿Qué cuento rapidito lo que consultás? Bueno, nosotros ya estábamos tomando inscripciones y tomando exámenes de admisión, que son estas que van a pasar ahora en corriente hasta el fin de semana, en todas las filiales que la fundación posee en el interior del país, que tenemos presencia en 24 provincias, perdón, en 23, tenemos en Santa Cruz, todavía nos falta Santa Cruz, pero ya estamos, ya vamos a llegar, y ahí se toman los exámenes de admisión, los toman... ¿En corrientes los exámenes son este fin de semana? Así es, en corriente tenemos dos agendas, el viernes por la tarde, para todas aquellas personas que estén inscritas para postularse, digamos, este año, va a haber una jornada de capacitación, análisis político que vamos a tener, como hacemos habitualmente, y vos has participado incluso, ¿no acuerdas? Sí, sí, sí. Un panel de periodistas. Claro, a mí ya no me dio la edad, siempre fui más grande, porque tiene un límite de edad, porque esto es para jóvenes, ¿hasta qué edad pueden...? Lo podés hacer hasta 32 años, hasta ahora. Yo tenía 32 y medio, entonces quedás fuera en esa... Sí, está bien. No, pero participé en uno de los paneles de periodistas, así en... Bueno, justo este año también hay una excepción, que estemos por única vez que es hasta 33, porque la gente... No, tampoco. La gente que tenía 32 años pasados, y que no lo pudo hacer, me suspendió cuando parecía que era justo que por lo menos tuviera su... Necesitaba una excepción como de 10 años más, pero bueno, estamos... Matías, el encuentro de octubre es el que se lo denomina país federal, ¿no es cierto? Sí, es el seminario país federal que reúne a los jóvenes que son previsionados en todas las provincias del país. Pero ahí, para llegar a ese país federal de octubre, existe todo un proceso de selección previa, ¿no? Porque creo que llegan 70, 80, no más de eso. Claro, y este año inclusive van a ser menos, porque obviamente las restricciones de la pandemia nos deberían juzgarnos un poco más. Así que va a ser muy competitiva la selección. Pero sí, la fundación tiene un proceso de selección muy estricto, es un examen escrito de multiple choice, donde vos te presentás a reunir preguntas de cultura general, que puede ser cualquier cosa, te preguntan de arte, literatura, historia, política, economía, son preguntas muy variadas, y lo que buscamos ahí siempre es establecer un perfil determinado de persona, una persona que esté, digamos, vinculada con la realidad, con la actualidad, que participe activamente del debate de las cosas públicas. Es muy común que se presente mucha gente vinculada al periodismo o a la comunicación, porque en este aspecto, digamos, tienen muchas herramientas que los benefician. Hay otros chicos que se presentan, obviamente, muchas personas que o tienen un empleo público o una participación partidaria, pero a eso quiero aclararlo siempre que no es excluyente, vos no tenés que estar haciendo política en un partido político para poder ser de la furia. Hemos tenido gente de SECORA ya en Corrientes, dirigentes empresariales, jóvenes que ya han participado, ya han tenido la oportunidad de venir a Buenos Aires a la instancia nacional, también se quedan referentes del sector académico, y últimamente estamos intentando llegar a otras expresiones, porque la furia cambia con la sociedad, ¿no?, para poder también interpelar e incluir. ¿Y están cerradas ya las inscripciones o todavía hay tiempo para participar de la jornada del viernes? En Corrientes se pueden anotar, es importante esto, se pueden anotar hasta el mismo jueves de la noche. ¿Y dónde se anota la gente, Matías? En la inscripción ahora, bueno, en gran medida también por la pandemia, es una inscripción centralizada, está en un... Se la vamos a mandar, no sé si ustedes tienen una... A ver, porque es un link, digamos, tienen que entrar a internet y se abre, porque no se puede... Y hacemos una cosa, mandanos después vía producción el link y lo publicamos en la página, entonces la gente que quiere inscribir, es un formulario de inscripción, entonces copiamos el link, le pedimos ahí a los chicos de la redacción si lo pueden hacer, y de esa manera acceden a la inscripción, que es hasta el jueves a la noche. Ahí te lo estoy mandando por el chat de acá de Zoom, y si no después se lo mando a los chicos también por el WhatsApp. Súper. Ahí lo pueden hacer, es que se inscriben, tienen un pequeño costo que cobra la Fundación para los efectos, digamos, de cubrir los costos de realización y seminario, porque bueno, allá, realmente lo que digo siempre, cuando me toca exponer, digamos, sobre este tema, la experiencia que se tiene en el seminario de la Fundación no se tiene en ninguna otra parte del mundo, yo no la tuve, no la volví a encontrar, ni en el mundo, ni en mi vida académica y profesional, es durante una semana entera, de lunes a viernes, de 8 a 8, 24-7, decimos, porque una vez que termina la agenda oficial, sigue la agenda extraoficial, los chicos se siguen juntando, digamos, se juntan entre sí, arman sus mesas de debate, y la verdad que ves, a los principales referentes del sector político, empresarial, económico, académico, una pluralidad, digamos, que la Argentina no está acostumbrada a vivir. Claro. Y todo en el marco de un debate, como digo, siempre arreglado, siempre respetuoso, así que es muy enriquecedora la experiencia, muchas personas han encontrado una vocación distinta a la que tenían cuando fueron, otras han resuelto alguna orientación o alguna identidad, así que la verdad que es una experiencia muy transformadora y muy rica. Matías, gracias, consejero, muy amable. Bueno, cosita antes de dejarte. Dale. El viernes tenemos la actividad allá en Corrientes, donde hacemos una especie de, es como una especie de prueba de lo que va a ser la instancia nacional, o sea, no se van a juntar con referentes de la provincia, de la política, de la economía y de los medios de la provincia, y el sábado es el examen, que va a ser en la sede de la Facultad de Derecho de la UNE, ahí por Salta, por la calle Salta, el sábado a la mañana, a las 9 de la mañana, va a ser el examen, las personas se van a presentar a rendir, quienes aprueben el examen escrito, digamos, respondan el número mínimo de respuestas necesarias para pasar, pasan a una etapa de entrevista, donde becarios que han participado antes, bueno, los escuchan, hacen algunas preguntas, y tratan de determinar los mejores perfiles que se presentan este año, para que representen a la provincia de la institución nacional. Matías, muchas gracias, muy amable. A ustedes por despacio, que siempre nos da. Saludos. Ahí está, bueno, nuevamente la edición de este seminario, FURBES Fundación Universitaria Río de la Plata, comenzó así, como un grupo de personas interesadas en capacitar a quienes quieran ser jóvenes líderes, se plantea, es hasta 32 años, en esta oportunidad se plantea hasta 33, y la idea es esa, bueno, tenés una primera jornada, que es una muestra que va a hacer el viernes, después hay un examen de admisión, después está esta jornada que se hace en Buenos Aires, en donde durante una semana se organizan estas reuniones, estos encuentros con dirigentes políticos, empresariales, uno podría decir el círculo rojo, entonces los chicos, chicos, uno dice, pues son jóvenes seleccionados, y que pasaron el examen de todo el país, tienen la posibilidad de mantener esos encuentros, y bueno, charlar, preguntar, de estas reuniones desde alguna semana, y después hay otra instancia, que ahora imagino, está bastante atada a lo que la pandemia permita, que es concluir, en su momento era en Estados Unidos, teniendo reuniones con líderes mundiales, o al menos líderes de este país, como también el colorario de esta capacitación, para la cual concursan durante esta etapa, para llegar a... Recuerdo los números, 70 llegaban a este encuentro federal-país, y que de ahí solamente se seleccionaban 15, que van superándose en instancia, y de allí, como vos lo decías, casi un mes, estaban en... Sí. Al menos cuando fueron a Estados Unidos, estuvieron casi un mes. Sí, bueno, está abierta entonces la posibilidad, tres jueves a la noche, ahora vamos a publicar también el link, para que aquellos que quieran ser parte de esta fundación, lo puedan hacer, y puedan interiorizarse de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias.